Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha es para murar. La tierra. Los animales. Y el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy domingo 8 de enero, semana en la que terminan los festejos de Navidad y Año Nuevo. Y cuando nos iniciamos a este 2017 que esperamos sea grande, maravilloso y mágico. Para todos los colombianos y en especial para los productores del campo. Hoy les vamos a presentar la mascota o animalito de compañía que viene ocupando un importante espacio entre la sociedad urbana. El gato. Ese curioso e indescifrable animalito que nos hace compañía de una manera un poco distante si la comparamos con la melosidad del perro. Pero que se va convirtiendo en una compañía estable y muchas veces entrañable. Visitaremos uno de los criaderos más reconocidos de Antioquia como es el de la señora Mossos. Y estaremos en una extraordinaria muestra felina realizada en la ciudad de Medellín. Y donde se exterioriza precisamente ese amor por estos animales. Así que bienvenidos a la tierra, los animales y el hombre y a este 2017. Doña Cecilia, bienvenida nuevamente a este programa de la tierra, los animales y el hombre. Y que rico pueda tener aquí con sus amigos, con sus gatos. Y hablemos de las distintas razas que vamos a poder observar en el día de hoy. Leito, yo tengo acá en este momento, son 12, 14 razas que he ido tratando como de seleccionar. Las que más me gustan pues y las que más veo yo, que son animales muy, muy, muy nobles dentro de su raza. Entonces consigo la parejita. Pero no realmente porque comercialice, porque me aterra venderlos. Me muero del... ¿Se les duele? Es como vender un higo, que eso es imposible. No, Leo, me muero del pesar pensar que voy a vender un gato. Yo más bien se lo regalo a una persona que yo sé que me lo va a tener muy bien tenido. Que me lo va a... me le va a dar absolutamente todo lo mismo que yo le doy. Que es mucho amor y buena alimentación. Es lo único. Empecemos a hablar porque la gente quiere saber de gatos hoy. ¿Qué raza tenemos acá tan hermosas como están esta parejita aquí? Esta es una raza... Mencún. 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 ¿Es originaria de dónde? Se escribe Mayne Cún. Cún. Mayne Cún. Mayne Cún. Cún. ¿Es originaria de dónde? Es originaria de Norteamérica. ¿Es homologada en Norteamérica? Homologada, sí. Y la muy conocida allá porque al principio no se conocía. Al principio, a medida de que el gato ha ido incursionando en los distintos criaderos, hemos ido teniendo... Bueno, ¿y esta se clasifica como de pelo largo o semicorto? Semicorto. Es pelo semicorto. De ahí no pasa nada. ¿Y qué colores tiene? Tengo negros... Bueno, ¿en qué colores se da esta raza? ¿Blanco cerrado? En blanco cerrado, en negro, en este barcino. Características de esta raza, digamos, por lo amable, lo... Supremamente cariñosos, son muy cariñosos. Es una raza muy especial por lo cariñosos. Bueno, aquí tenemos una raza muy especial, muy exótica. Una raza que, digamos, no a todo el mundo lo atrae. Es una raza que tiene unos gustos muy especiales. ¿Qué raza es? Este es un gato esfínx, de la raza esfínx. Como esfinge. ¿Cómo esfinge? Exactamente. Son gatos súper especiales, cariñosísimos. Vea, hay nada más. Y sin pelo. La característica principal es pelo. Son sin pelo, sí. Lo que tienen de pelo es una ligera pelucita, pero no vale la pena. Y miren, lo buscan a uno. Miren lo que le hacen a uno, por Dios. Sí. ¿De qué origen tiene o qué...? Ellos son originarios de Estados Unidos. Fue donde primero... Es una raza como hecha, un híbrido, ¿no? Es una raza que se hizo en Egipto. Bueno, aquí estamos observando que este gato me está buscando... Es como un olor, es el olor a los gatos míos. Y lo encuentro precisamente en el sombrero, ¿no? Y así, ahí quiere marcarla, marcar su territorio y dejarle ese envío de saludos también a los gatos míos. Finca Hotel, aldea de los pioneros en Venecia. Pesca deportiva y recreación al aire libre. Escorpión. El peso pesado de los herbicidas. Vaya a la fija con escorpión. Para el control de malezas en su finca. Un producto Invesa. La compañía Amiga. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas. Un producto zafers agrobiológicos. Climatización Industrial le ofrece todos los equipos de aire climatizado para la agroindustria, la industria y el comercio. Climatización Industrial 318-568-6334. Y en Bodega Caribe todas las líneas soya para la nutrición animal y en especial para sus mascotas. Ahorre, pues todo es a precios de lista de fábrica. Bodega Caribe y Mayorista Bloque 12.